Medio siglo después de la legalización del aborto en Estados Unidos, el país cumple ese aniversario con la sentencia que lo autorizó revocada y una batalla abierta entre quienes luchan por la abolición completa de esa práctica y los que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Las protestas protagonizadas estos días por partidarios y detractores cristalizan la División Ciudadana en torno a una decisión que el 22 de enero de 1973, cuando el Tribunal Supremo se posicionó a favor por la interrupción voluntaria del embarazo, supuso un antes y un después en la historia estadounidense. La organización antiabortista March for Life calcula que desde ese primer fallo unos 62 millones de vidas se han perdido debido al aborto legal y estima que la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo descenderá de los 900.000 anuales actualmente, según sus datos, a unos 200.000 en esta etapa post-robo. La batalla de los detractores por ello no ha terminado. Desde el pasado junio, 18 estados de los 50 en el país han prohibido el aborto o lo han restringido severamente y entre ellos el acceso a ese servicio es en la práctica imposible aunque haya excepciones. Es por estos motivos que este 50 aniversario es simbólico para uno y otro bando. Los detractores del aborto celebran el logro judicial de junio como un primer paso y los partidarios lo ven como una evidencia de que no se puede bajar la guardia.